Chicos, volvimos. Camina, Kirito, camina, camina, camina. Siguiente rival. ¿Quién será? ¿Quién será? Metan ahí. Y justamente el Jalabarda es donde estábamos. Y justamente estábamos en el Jalabarda. Voy a absorberlo, tío. Voy a absorberlo. Ya que puedo. Ya que puedo. Tío, ¿te inventan un jefe? Despídete. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no le daba? ¿Por qué no le daba? Tío, ¿por qué no whatever es? Tío, ¿escuándo? ¿Por qué no le daba? Demora, eh? Esta no se cargaba antes, como que... ... ... ... ... ... ... Ya tengo que ver el mapa, vale, hay una por acá, otra por acá, estoy aquí, vale, aquí por acá, aquí hay una, vale, si voy por allá, aquí hay una por acá, 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 Ahora, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Szersizos! ¡SSAGacey! ¡Sues nada! Sí, sí. Es un aporte rival Vale, por aquí Ahora tenemos que reempezar otra vez Oye, me faltaba poquito para derrotar por aquí, tío Qué bueno que no va a cargar conmigo en ningún otro Vamos Que yo no acabo tan Que yo no Que yo ha sido fácil de derrotar Que cuando nunca he jugado de moverme está resultando fácil ahorita ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿De aquí por aquí? No, porque por aquí he llegado De aquí por el otro lado Una cosa Vale, es que voy hasta acá Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Da 12 Sobre Olén O A ver, te voy por acá Vale Vale, vale, vale Voy por aquí, por aquí no he ido A ver qué negativo nos toca a Bala El Capitan Falcon me toca No, 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 no No, no, no No, no, no Vale, aún no está la puerta que debería estar aquí. Queda una puerta oscura. ¡Olimar negativo! Todos los Pikmin siguen siendo el mismo color por alguna razón muy específica, no sé cuál. ¡Derrotado fácilmente! ¿Por qué? Porque soy especial. Simple y llenamente es por esa razón. Vale, ahora tengo que volver a rotar, romper el video. ¿Cuánto llame este video? ¡Nos vemos chicos! ¡Nos vemos!